La revelación de Dios Bienvenidos a la revelación de Dios para Er Langshan, el ilustre sabio. El displays y el de señores de Er Langshan Son muchas las leyendas de Er Langshan. Cuando las tierras de los ríos fueron consumidas por la inundación, él rápidamente se ofreció a brindar ayuda. Sin embargo, la fuente del desastre era un malvado dragón con siete acompañantes. Erlan Shen lo capturó con una gran cadena y lo encadenó en un altar. Las inundaciones cesaron. Cuando las travesuras de Sun Wukong llenaron de ira al emperador de Hade, Erlan Shen se enfrentó con el rey mono en el campo de batalla. Por cada forma que Sun Wukong tomaba, Erlan Shen se transformaba también. A través del mar, el cielo y la tierra batallaron hasta que Sun Wukong tuvo que huir para salvar su vida. Cuando los demonios y monstruos amenazaban su pueblo, Erlan Shen despedazó a las bestias con una lanza de tres hojas y su perro de caza a su lado. Ningún mal podía amenazar al imperio. Concebido por una diosa y un padre mortal, él es mitad erudito y mitad soldado, humilde y regio. Erlan Shen probó estar entre los más grandes héroes en el imperio de Hade. Tal vez es por esto que se acerca al campo de batalla, para salvar a su pueblo y al mundo. Erlan Shen peleará y una leyenda nueva nacerá. La pasiva de Erlan Shen es perro celestial aullador. Cada vez que Erlan Shen golpea a un enemigo con un ataque básico, su perro lo golpeará también por una porción de daño. Esto también puede iniciar los efectos de los ítems al golpear, pero con un porcentaje reducido y puede infligir críticos. Su primera habilidad es detectar debilidad. Erlan Shen abre su tercer ojo y analiza las fortalezas y debilidades del enemigo. Mientras esté activa, obtiene un incremento de poder físico en sus ataques básicos y sus penalidades por usar ataques básicos son ignoradas por este lapso. La segunda habilidad es Apuntalar. Erlan Shen arroja una lanza que daña a los enemigos al impactar. Los que estén en el área central donde aterrice son paralizados y enraizados. La tercera habilidad es 72 transformaciones. Erlan Shen se lanzará al ataque deteniéndose e infligiendo daño al primer enemigo que impacte. Luego de su transformación en visón, él aumentará su velocidad de ataque. Como tortuga, Erlan Shen se lanzará hacia adelante, derribando e infligiendo daño a cualquier enemigo que golpee. Adicionalmente, Erlan Shen obtendrá un escudo de salud cuando se transforme. La definitiva de Erlan es la Bendición de Nueve Vueltas. Provoca a los dioses enemigos cercanos obteniendo mitigación de daño por un corto periodo de tiempo. Después, si Erlan Shen se mantiene con vida, será curado por una cantidad base de 20% de su salud máxima. Este combo es tu mezcla estándar para infligir el mayor daño. Al cambiar tu transformación de visón por detectar debilidad, obtendrás velocidad de ataque extra al igual que poder extra, permitiéndote destruir a los enemigos. Si tu enemigo trata de escapar, asegúrate de seguirlo con apuntalar para alcanzarlo. Erlan Shen puede bloquear a un solo objetivo por un periodo largo. Primero empieza con apuntalar atrapándolos en el centro de esta para enraizar e inhabilitar. Cuando termine, usa tu transformación de tortuga para derribar al enemigo, y luego finalmente cancela la forma. Cuando estén a punto de alcanzar el suelo, lanza la Bendición de Nueve Vueltas para provocarlos hacia ti. Esta combinación es grandiosa si necesitas usar daño explosivo en un solo objetivo, cuando tu equipo esté alrededor, permitiéndoles enfocarse en el daño mientras tú te aseguras de que no puedan escapar. A veces, cuando comienzas a pelear con un objetivo, estarán moviéndose demasiado como para que puedas lanzarles ataques básicos certeros. La transformación de tortuga puede garantizarte acertar dos de tres ataques básicos, dependiendo de tu velocidad de ataque. Primero, activar Detectar Debilidad para sacar el mayor provecho de estos ataques básicos garantizados. Usa tu forma de tortuga en el enemigo, derribándolo, y luego rápidamente cancélalo en cuanto conecte. Esto lo lanzará al aire y estarás en la posición perfecta para comenzar los ataques automáticos mientras aún están afectados por el golpe. Los buenos jugadores de Erlan Shen sabrán cuando usar apuntalar para bloquear un oponente mientras pelean, o guardarla para proteger a un aliado o para comenzar a perseguir a alguien que se encuentra lejos. Siempre busca situaciones en las que puedas usar apuntalar que beneficien más tu situación actual. Erlan Shen es un guerrero que se destaca por cazar a los enemigos, luchando con su poder incrementado y su perro celestial aullador, y actuando como un poderoso frente para su equipo con su definitiva y derribando a los enemigos con su transformación de tortuga. Dependiendo de cómo hagas la itemización, puedes resaltar su potencial de golpe o permitirle destacarse en un rol en el frente de la batalla. Júntalo con personajes que requieran una configuración para una pelea poderosa en equipo como Poseidón o Medusa, o alguien que pueda ayudarle a sobrevivir en la línea frontal de la batalla como Geb o Afrodita. Para Erlan Shen querrás comenzar con 72 transformaciones. Esta habilidad te provee un daño sólido como también movilidad y utilidad. Luego coloca un punto de habilidad en apuntalar, permitiéndote despejar súbditos más efectivamente mientras recibes poder extra para iniciar o terminar batallas. Dale un punto a detectar debilidad, permitiéndote despejar y golpear. De ahí dale un punto más a 72 transformaciones antes de obtener la bendición de nueve vueltas. De ahí querrás maximizar la bendición de nueve vueltas, luego 72 transformaciones, luego detectar habilidad y finalmente apuntalar. Siguiendo esta construcción de dios te otorgará tu utilidad tan pronto como es posible, mientras todavía puedes obtener tu habilidad principal de daño, detectar debilidad lo más rápido posible. Erlan Shen es un dios muy resistente que se destaca en ser amenazante en la línea frontal. Cuando estés construyendo querrás una mezcla de ítems de daño y defensa para asegurar una efectividad máxima. Comienza con la marca de la vanguardia y posiciones para superar la etapa temprana del carril. Luego querrás construir tu núcleo por ítems con guerrero Talby, martillo escarchado y Sainz de Queens. Esto te dará buena movilidad, potencial de persecución y daño amenazante de las Sainz de Queens. Luego querrás un ítem de tanque que se acomode mejor a tu situación. Si no estás seguro, valuarte de la esperanza es una opción fuerte. Esto te dará una salud fuerte y protección con un escudo que te ayudará a sobrevivir en tu definitiva. Luego elige la espada cortapiedras para más daño mientras tu perro celestial aullador hará que acumules cargas más rápido y redondea tu itemización, ya sea con el ejecutor o con el manto de la discordia si necesitas ser más tanque. Gracias por ver la revelación de Dios para Erlan Shen, el ilustre sabio. Gracias por ver el video.